Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios nuestro fuente de perdón y de salvación por medio de la Virgen María y de todos los santos. Concede a mi hermano que ha salido ya de este mundo. Alcanzar la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Y así estamos comenzando. Esto es el horror de la noche y la invitación para que nos acompañen, para que nos compartan, para que nos sintonicen. Y ya saben, el centro de mensajes de ustedes. 449-918-161. Me comentaban, ayer tal vez ustedes lo escucharon, tal vez no. Me comentaban acerca de un problema de una pareja y decía que si le iba a durar mucho tiempo el coraje. Porque pues hace tiempo ya habían discutido y pues las cosas se habían puesto mal entre esta pareja. Y yo le daba el ejemplo de que yo había conocido a alguien que había pasado por una situación similar. Y pues no sabría decirles si el coraje siguió o no, si se extinguió o no, pero les puedo decir que la relación indudablemente e indefectiblemente, inevitablemente, se fracturó. Se acabó. Yo no sé en este caso si vayan a regresar. No lo sé. Es más, no sé si ciertamente haya habido algún manejo de energía. Ella lo comenta, esta persona que nos escribe lo comenta y dice yo tomé los alfileres y sentí escalofríos de inmediato. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, desde esa sensación que esta persona tiene, pues vamos a pensar que es un hecho. que haya habido algún manejo de energía. Entonces, pues la verdad, vuelvo a decir, yo deseo, lo digo en serio, deseo de corazón que no haya sido ningún manejo, que haya sido algo, pues que haya sucedido, se haya dado en una pareja. Digamos algo normal. ¿A qué me refiero con normal? Aclarando. No, no es normal que una pareja termine. Pero es posible. Es factible. Es factible. No es un hecho. Hay posibilidades, sí. Indiscutiblemente que hay posibilidades. Y una cosa que quizá, pues no me dejarás mentir, ni la persona que mandó el mensaje, ni tampoco ustedes. Es mejor una ruptura, así, cuando apenas se están tratando, se están conociendo, están empezando la relación, tenían tiempo de novio, si quieres, tenían poco, tenían mucho, eran novios, al final de cuentas, nada más. Las fracturas, vamos, y no soy intento de mi compañera Mónica, ni tampoco es intento de hacer su programa, no, de ninguna manera, pero es mejor que una relación termine en esas condiciones, por la razón que haya sido, ¿no? Se enojaron, discutieron diferencias, disgustos, qué sé yo. Pero así, que terminan siendo pareja, apenas conociéndose. Ya cuando están casados, cuando hay bienes de por medio, hay familia de por medio, hay bebés, hay niños, hay compromisos. Entonces ya se complica. Y mucho, ¿eh? Mucho. Hay una canción, yo sé que no es nada del horror, y ya me quiero regresar al tema. Hay una canción que salió aproximadamente en 1980, 79, 80, más o menos. Y decía que la pasión te vuelve un prisionero. Hay personas que pueden incluso llegar a desvivir a otra persona por pasión. O sea, te apasionas tanto que llegas a hacerlo. Hay personas que discuten, terminan la relación, pero la pasión luego hace que las cosas salgan de cauce. Se desborde ese río. Entonces mejor así. Aunque duela, si quieres, pero a final de cuentas, pues son, son una pareja, alguien que apenas estaba empezando. No, algo que ya, ya lleve tiempo. Vamos a ver si es para mí. No, todavía no. Ok, pido luz, con todo gusto. Gracias por... Me mandan una invitación para obtener un regalo gratis. Madre de Dios, ya me imagino ya recibiendo el regalo gratis. Pues, anda, vete, ¿qué será? Pero bueno, agradezco de cualquier manera la invitación. El teléfono de cabina es de ustedes. Por cierto, no sé si ya lo hayan publicado. No sé si hayan visto, ingresado a la página. La página es de la página. O hacen algo ahí, como un altar, como una ceremonia. Pueden llegar a tener fertilidad. Eso es para las personas que luego están batallando para tener familia, que seguramente alguien del auditorio pudiera ser. Yo, por lo pronto, conozco dos personas que batallaron para tener familia. Y a final de cuentas, pues sí, sí lo lograron. Petición de luz, claro que sí. Gracias. Les comparto una fotografía que me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Va a ser publicada, entiendo, en la página del Face, quizá en un rato más. Fue tomada en Ontario, Canadá, y se ve una nube como si hubiera alguien en un avión y sube arriba de las nubes, y se ve la parte de arriba de la nube, pero aparte, superior a las nubes, se ve un rostro. Muy parecido a un rostro de un humano, pero formado por nubes. Es inmenso, grandísimo. ¿Por qué les platico esto? Ojalá y puedan entrar. Hace poco, no recuerdo cuándo fue, pero fue poco, quizá en este año podríamos decirlo así. Me atrevería, sin ver la fecha, no lo tengo en la memoria, pero me atrevería a aseverar que quizá hace un par de meses, en dos o tres lugares del mundo, o sea, no vayan a pensar que lo grabaron aquí y a la vuelta de la esquina. No, o sea, por decir algo, lo grabaron en Mérida una persona y otro lo grabó en Bulgaria, ¿no?, en Europa. Y se ve la luna, y se ve alguien, o sea, una cara, quizá el tamaño de la luna o más grande, junto a la luna, al satélite. O sea, eso es imposible. Se ve como si fuera de piedra. Una roca, lo veo complicado. Una nave podría ser, quizá alguien de ustedes levante la mano y diga, oye, Flavio, e inteligencia artificial, sí, por supuesto, no puedo sustraerme. Y ahora con la inteligencia artificial se hacen muchas cosas, y vuelvo a lo mismo que les he dicho. Conlleva el hecho de que tú veas cosas fabricadas con inteligencia artificial, donde se ve una persona donde prácticamente no hay rasgos que te hagan distinguir la realidad de la inteligencia artificial, de lo falso, pues. Y hacen cosas que no te la crece, o sea, realmente no. Hay gente que hace videos de una persona que le toman una fotografía y con la inteligencia artificial la ponen bailando. Hay un video de un presidente, del presidente de Ucrania, que aparentemente está al término de una conferencia, y toda la gente se va, y el presidente está como desconcertado, voltea hacia acá y hacia allá. Pero es un resultado de un video trabajado con inteligencia artificial. Entonces, si ustedes me dicen, la cara que está junto a la luna, podría ser resultado de la inteligencia artificial, sí, totalmente. Que sea algo real, se me antoja complicado. Si fuese, vamos a pensar, algo así como un planeta, habría generado, pienso yo, atracción sobre la Tierra. Esto es, léase, marea alta. Es algo muy común cuando hay luna, o sea, en la noche, sube la marea, o sea, se atrae, jala la luna hacia la Tierra como un imán, y lo que primero se reacciona ante la jalada, el jalón, la atracción que hace la luna, es el agua, entonces sube la marea. Ese es algo que seguramente ustedes lo saben. Y bueno, quiero retomarlo de la plática también de días pasados, que me hacían una pregunta y un comentario acerca de las voces. Buenas noches. Buenas noches, Fabio, ¿cómo está? Excelente, muy bien, gracias por llamar, bienvenido. Este, quiero hacer petición de luz. Adelante, sí, sí. Para María de la Luz Martínez Durón. ¿Durón? Sí. Ajá. Y para Estela Martínez. Sí. Y para Esidra Molina. Ajá. Y para Manuel Martínez Gómez. Sí. Y para Gerardo Hernández. ¿Hernández? Sí. Muy bien. Y para Francisco Javier Hernández. Eso es. Sí, mira, Flavio, quiero recomendar al almirante. Ok, agradezco, agradezco que lo recomiendes, nada más que les pido a todos los que están convencidos de su poder, de su capacidad, que por favor sean tan amables de pedirle que él se comunique, por favor, a un número. Con gusto se los voy a dar, para que de esta manera hable con mis superiores y puedan ustedes recomendarlo. Yo no dudo ni siquiera un ápice de su poder, de su capacidad. Y es más, por favor, usted que lo conoce, dígale, y si me está escuchando el vidente en este momento, por favor, marca este número, ve por una pluma y un papel. Ahorita voy a dar el número. Por favor, marca ese número y con la persona que te conteste, gracias a tu enorme poder que convence tanto a la gente, dile a la persona que te conteste lo que tú veas de esa persona. Vamos a pensar, tú le dices, yo soy vidente y estoy viendo que contigo, por ejemplo, saliste de tu casa esta mañana y atropellaste un perro. O no sé, a lo mejor, con ese poder de evidencia que tienes, le puedes decir, sabes qué, tú tienes una enfermedad que se llama y está ubicada en tal lugar. La padeces desde tanto tiempo, yo te curo. Me explico, digo, qué mejor que con su poder lo convenza. Por favor, el vidente, o usted que me estaba llamando, por favor, vayan por una pluma y papel. Les voy a dar un número para que el vidente marque y llame. No es para que le mande mensaje. Que le llame. Dígale, por favor, que yo dije que para poderlo recomendar, necesita que él, el vidente, le hable a esa persona. Y ya que esté hablando con la persona, utilizando ese enorme poder de evidencia que tiene, le diga los problemas o las cuestiones que tenga quien le conteste, y lo ayude para que esa persona me dé la orden a mí. Espero haber sido lo suficientemente claro. El vidente primero llama al número que les voy a dar. Él convence a la persona con su enorme poder de las capacidades que él tiene, de las que ustedes, muchos de ustedes ya están convencidos. Y luego esa persona a mí me va a dar la orden para incluso si, si él me dice, oye, ¿sabes qué? En vez de estar hablando de fantasmas, ¿para qué queremos eso? Mejor mira, el vidente que venga y haga el programa en lugar de Flavio, después de Mónica. Imagínate al vidente aquí en el micrófono, ayudando a la gente. Vamos a pensar que por día atienda tres personas, tres, tres, estamos hablando tres por día. Entonces, si trabaja o si viene a hacer su programa durante cinco días a la semana, lunes a viernes, estamos hablando que de a tres, ayudaría a quince personas. Imagínate que los oriente, que los cure, que les pueda dar la información que requiere quince personas. Estas semanas son quince. La próxima otros quince, y así en un mes ya serían sesenta personas. De las cuales, sumamente convencidas de las ayudas que da el vidente, de la capacidad que tiene el vidente, sesenta personas, convencen a otra persona para que lo busquen. Y estamos hablando que en dos meses, él ya ayudó a ciento veinte personas. Las cuales, se convertirían en doscientas cuarenta. Fácil, ¿eh? Facilito. Entonces, estamos hablando de que si el vidente nos hace favor de llamar al número que les voy a dar ahorita y convence a mis superiores y ellos me dan la orden, es enorme la posibilidad de que el mismo vidente haga su programa aquí. Así de sencillo. Pero por favor, díganle que llame y convenza a la persona que le va a contestar a este número. Somos la estación que te acompaña día a día en Aguascalientes y la región. La Ranchera ciento seis punto uno. También somos tu mejor aliado para hacer crecer tus ventas. No pienses que tu negocio no puede anunciarse en la radio por pequeño o sencillo que parezca. La Ranchera ciento seis punto uno, sí te apoya. Llama y siente el orgullo de escuchar tu marca, producto o servicio en La Ranchera ciento seis punto uno. Contacto directo con la mejor asesoría publicitaria al teléfono cuatro cuarenta y nueve ciento cincuenta y seis ochenta y tres cero cinco. Cuatro cuarenta y nueve ciento cincuenta y seis ochenta y tres cero cinco. La Ranchera ciento seis punto uno, tu mejor opción. Ahí está, ahí están mis superiores y seguramente si el vidente le marca ahorita, fácilmente lo puede convencer, digo, con ese poder que tiene, háblele, díganle al vidente ustedes que tienen su teléfono a la mano. Díganle, oye, ¿sabes qué dice Flavio? Que te comuniques con su jefe a este número y ya con su poder de evidencia, pues le diga, ¿sabes qué? Yo vi que tuviste un accidente y te quebraste una pierna hace cuatro meses. Y vas en una moto y en un crucero en la colonia España te caí, no sé, lo que vea el vidente de mi superior. Pero por favor, para la persona que nos acaba de marcar, para el vidente y cualquier otra persona que quiera llamar para recomendar al vidente, díganle que primero llame a ese número. Ustedes ni siquiera se van a enterar en el momento en que mis superiores hablen, porque seguramente el vidente les va a informar a ustedes, o es más, ya lo van a escuchar aquí. Pero por favor, necesito la indicación de mis superiores. Hay una frase muy coloquial que dicen que es, no te brinques las trancas, ¿no? No te salgas del redil, no te salgas del corral, no quieras hacer cosas sin permiso, cosas buenas que parezcan malas. Entonces yo, este es mi trabajo, no quiero hacer cosas que luego me vayan a afectar. Necesito sí o sí la autorización de mis superiores. Ellos me van a decir, ¿sabes qué, Flavio? A partir del próximo lunes 8 o el próximo lunes, tú ya no vas a hacer el programa, lo va a hacer el vidente. Se queda en tu lugar. Pero díganle, por favor, que él marque a ese número. Ahorita puede marcar 449-156-8305. Y con el poder de evidencia, convénzalo. Así de simple, así. No es difícil, digo, alguien con su poder y su capacidad lo va a convencer en dos por tres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. No, como que no. Bueno, Flavio, un gusto saludarte desde Querétaro. Lo que mencionas sobre la inteligencia artificial es cierto. Han habido muchos avances. Hace apenas un par de meses podíamos diferenciar observando las manos una imagen creada con inteligencia artificial, porque siempre eran imperfectas, pero ya están arreglando eso. Y es más difícil distinguir la autenticidad. De hecho, la voz. La voz es imitada por la inteligencia artificial. La imagen es... La imagen es... Vamos, hay pequeños detalles que te hacen darte cuenta que lo que estás viendo no es una persona como tal. De hecho, en YouTube, esa plataforma de videos musicales, hay las canciones que las canta X persona, pero es inteligencia artificial. O sea, realmente no es la persona. Es un programa, un algoritmo que imita la voz de alguien y lo ponen a decir o a cantar el texto que le vayas metiendo, la canción, etc. Es un avance que... Es un arma de dos filos, ¿no? Si ustedes lo que piensen. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo estás? Excelente. Muy, muy bien. Muy bien. Mira, este... Hablaba para contarte una historia y pedirte una consulta. Uy, a ver si puedo. Mira, este... Ya ves que te marqué el miércoles para platicarte la historia de lo del monje que desaparecía en Jesús María en una como hacienda. Ya, sí, sí. Tengo otra historia que acabo de escuchar ayer. Este... De... Pasó en Tepesala. Desconozco la fecha, pero ya tenía años y desconozco exactamente el lugar, la ubicación. Sí. Dice que este señor podía grande, acostumbraba a andar con un amigo a altas horas de la noche, consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces, ese señor llegó a un momento en el que, pues, vámonos, ya cerró la cantina, lo que tú quieras, y se van de camino a su casa, junto con su compañero. Entonces, llegan a un lugar en donde ya iban directo a donde era su destino, y le dice este chavo, el compañero que trae, dice, oye, fíjate que mejor hay que rodearle, porque... Por aquí adelantito hay una casa en donde dicen que practican brujería y cosas así de cultivo y todo eso. Dice, más que nada, pues, este... Trae malas energías y todo eso. Y dicen que hasta desaparece el diablo. Y este señor, pues, ya al punto de la valentía con su alcohol y todo eso, dice, ah, no, no seas terruendero, dice, no le creas lo que dicen la gente. Dice, más, si se nos aparece, ahora sí que lo dijo como un tono de burla, ¿verdad? Dice, si nos aparece el diablo, dice, hasta un trago le han de invitando. Dice, porque traían todavía su... Ahora sí que estaban surtidos de cerveza, de alcohol, lo que tú quieras. Y pasan, y, este, pues, ya pasaron y pasan cerca de la casa y este chavo así como que no volteó a ver y todo, y pasan cerquita. Y el compañero que traía le hizo, dice, ¿sabes qué? Ya no hay ganas de ir al baño. Dice, échame agua, pues, bien, sí, aquí te espero en la banqueta. Y ahora le va. Dice, este chavo que se va a hacer sus necesidades y regresa y encuentra a este señor. Pero lo encuentra desmayado. Entonces, él nunca se dio cuenta de que estaba desmayado. Y yo creo que eso, pues, por... Ahora sí que por... Se durmió. Se quedó dormido en la banqueta, ¿verdad? Lo que tú quieras. Entonces, pues, lo empieza a despertar y todo esto. Y este chavo, pues, lo despierta y así asombrado y amarillo. Y acá, le dice, oye, ¿qué pasa? Oh, postre, ¿me quedaste dormido o qué? Dice, no, fíjate que, pues, te estaba esperando. Dice, y de la oscuridad, pues, empieza a salir un señor. Dice, así, tipo... Tipo Catrín. Dice, nunca le llegué a ver el rostro ni nada. Dice, y se me arrimó. Y... Buenas noches, buenas noches. Dice, por acaso, le doy a la noche te pongo a mi amigo que fue ahí a hacer del baño. Dice, no. Pero que se quedó a un lado de él y él estaba sentado en la banqueta. Entonces, pero, se le quedó así como que viendo al señor, pero no tenía cara. O sea, tenía cara, pero no se le alcanzaba a decidir por la oscuridad. Entonces, pues, se quedó así parado y este chavo se le hizo como que constante, que lo estaba así como que insistiendo ahí. Y le dice, pues, se le ofrece algo o nada. Y este señor voltea y le dice, ¿dónde está el trago? Pues, que me ibas a invitar. Y voltea y se le queda viendo. Y ya le miró el rostro desfigurado, pero dice que le alzó la mano. Y era así como que un tipo de mano, pero no mano humana, como una mano de un animal, así como con garras y todo. Entonces, este chavo por la impresión, pues, se desmayó y se quedó ahí, desmayado. Y ya fue cuando llegó su compañero y dice, ándale, no, que no creías. Y se fueron caminando. Esa es la historia que he tenido que escuchar. Ajá. La otra era que el miércoles que te marqué, pues, lamentablemente fallece un amigo. Entonces, pues, ya ves que, por prácticas religiosas, pues, llega el cuerpo a una funeraria, se vela, al de siguiente, pues, es misa, es un tierra y todo. Mi mujer está embarazada. Entonces, te iba a comentar eso, esa era la consulta que tenía contigo. Si tiene algún tipo de efecto negativo en las personas, en especial las mujeres que están embarazadas. Porque ella no quería ir al delobio a acompañarme a este amigo. De hecho, el señor era, ahora sí que yo le decía a Padrino, por la amistad. Y él era un trailer. Este, la amistad y tanto afecto que yo le tenía, le llegué a decir Padrino y él merecía hija. Y tenía mucha, mucha, este, pues, mucha amistad con él. Amistad fuerte y todo. Entonces, pues, este, este señor falleció. Y esa era la pregunta que tenía esta noche. Claro, si tiene algo que ver en el que ella haya ido al funeral. O sea, no se arrimó ni a ver el cuerpo, no se arrimó. Solamente estaba ahí, este, acompañándome conmigo. Mira. ¿Cómo te lo explico? Por años, por años he escuchado esa misma frase que tú me estás diciendo a modo de pregunta. Una mujer embarazada no debe, no recomiendan, ni que vaya a hospitales, ni que vaya a funerarias, ni que vaya a cementerios. Obviamente, por hospitales, creo que sí me entiendes, ¿no? O sea, el riesgo de una enfermedad que luego afecte al bebé. El riesgo de una funeraria y de un panteón se supone que es diferente porque, en teoría, puede haber entidades espirituales vagando ahí. Y se van a ir por el lado más flaco del hilo. De ahí donde se revienta el hilo, donde se revienta la cuerda, ellos van a buscar justamente eso. ¿Y qué es lo más frágil, lo más endeble, lo más tierno que puedas encontrar en una mujer embarazada? ¿Y los bebés? El bebé, exactamente. Máxime que todavía ni están bautizados, ni están consagrados al jefe en la religión que tú quieras. O sea, no están, todavía no nacen. Entonces, eso es una leyenda que yo he escuchado por años. Y habrá quienes, seguramente habrá quienes en el auditorio que digan, Oye, es que sí, mira, yo estaba embarazada y a mí me pasó, pra, 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 pra. Y nos van a decir su experiencia. Y van a ser una y otra y otra. Muchas. Yo, sinceramente, si tú me preguntas, yo te diría, ¿sabes qué? Mejor que te espere afuera. Mientras son peras o manzanas, mientras nos convencemos o no, mejor que no entre. Así de sencillo. Invítale una nieve, que se vaya a la paletería mientras tú vas a la funeraria o que se quede en casa. Hay personas que incluso a los niños no los llevan al panteón. Ya nacidos, no embarazados. Ya nacido el niño, ya de bebé, ya de caminando, si quieres. Menores de edad no los llevan a los panteones, no los llevan a las funerarias. He sabido de personas que llevan a los niños y a veces no pasa nada, absolutamente nada. Y te lo digo, no recuerdo si es la segunda vez que lo comento. Te lo digo por experiencia propia. Yo, cuando niño, caray, yo creo que no salía ni de la primaria. Me iba a andar a pasar la tarde en el panteón con mis amiguitos del barrio. No diario, pero sí llegamos a hacerlo. Chicos todos. Un aguascalientes más tranquilo si quieres. Y desde la casa hasta el panteón, vamos, no estaba a la vuelta de la esquina. O sea, yo tenía que recorrer por lo menos dos kilómetros. Por lo menos dos y medio. Y no hubo mamá que nos restringiera, no hubo vigilante que nos limitaran, no hubo espíritu que nos acosara. O sea, nada. Yo tuve una infancia como el mapache de Pedro, ¿no? Levantando los brazos ya baile y baile y así me la pasé. O sea, realmente nunca tuve problema. Yo tomé agua de los camellones, yo tomé agua de los parques, de la manguera. O sea, sin miedo. Yo crecí así. Hoy las condiciones son diferentes. Quizás somos más sensibles. Dicen ahora, ¿cómo le llaman? Generación de cristal. Más frágiles, más endebles, más delicados, más conscientes tal vez. Podría ser. Pero, mira, ya con la conciencia de los años, el tiempo que tengo en la vida, yo te diría, mejor que no vaya la señora embarazada. Digo, hay lugares más interesantes para llevar a la señora que a la funeraria, al panteón. Yo sé que tú me dices, oye, pero es que Flavio, está muriendo el pariente, es el... Ok, pero ¿es así como extremadamente necesario que ella vaya a la funeraria? ¿Es necesario así, a más no poder, que vaya al panteón? Si no está necesario, aunque sea su familiar, yo sé que si va o no va al panteón o a la funeraria, el pesar va a seguir. O sea, el dolor va a seguir, el extrañar al pariente que ya nos deja, se sigue sintiendo. Entonces, si viste de negro, si viste de otro color, el luto lo va a llevar adentro, en su corazón. Me explico. A veces no es necesario asistir, a veces no es necesario demostrarlo usando un color. El pesar no se te quita. Y vuelvo a lo mismo, perdón por ponerme como ejemplo propio. Yo ya lo viví. Yo ya perdí mis familiares, hablé con mis superiores, y con todo el afecto y toda la confianza que ellos me tenían, quiero pensar, y me tienen todavía. Me dijeron, ¿cuándo quieres regresar? Yo tengo un tiempo estimado ya de, o sea, ya en el trabajo. No es necesario que yo lo solicite, ya es algo reglamentado, pues. Hay un reglamento de trabajo. Y está estipulado cuánto debo de faltar. Yo no tomé ni siquiera la mitad. Porque yo decidí, o sea, ya perdí a mi familiar. Me voy a estar en la casa mascuzando, tú sabes lo que son los rumientes, ¿no? Como las cabras o las chivas y las vacas. Que tragan, tragan, tragan mucha hierba y luego ya se van por allá y se acuestan y empiezan como a vomitar y mastican, mastican la comida y luego ya se la vuelven a pasar y la digieren. Ok. Yo así me sentiría que estaba en casa o estaría en casa con mi dolor. Masticando y masticando y masticando. Perdí a mi familiar y por qué se fue y por qué no hice y yo pude haber hecho. Y yo, ¿y sabes qué hice? Yo, Flavio, me apoyé en ustedes viniendo a trabajar. Y agradezco a los que en su momento me vieron, me escucharon y supieron el que en mi trabajo jamás me dijeron, ¡Oye! Y ya no estás triste porque se murió tu pariente, tu mamá, tu papá o quien haya sido. Nunca me dijeron. Al contrario, siento que me hicieron caminar. Yo pensaría, si tu señora, la señora embarazada, no es necesario que vaya a la funeraria, pues que no vaya. Su dolor, si es que lo conoció, su pesar, si es que estuvo cerca de la persona, no se le va a acabar por ir o no ir ni al panteón ni a la funeraria. Me explico. ¿Para qué exponer al bebé? Sí, porque te digo, inclusive ese me pasa el dato de que estamos esperando gemelitos, ven, padre Dios, todo salga bien. Y ella fue lo que me dijo. Porque eso, te digo, fue precisamente el miércoles que te marqué, ella salió de trabajar a las 10, entonces, pues fuimos un rato. Se quedó en la sala de espera. Fue un transcurso de unos 10 minutos. No fue mucho y precisamente yo también por eso, porque nomás fue así acompañar, besamos a Osario y nos venimos. Pero ahora sí, como tú dices, con la mentalidad, positiva de que, digamos, superstición, de que no pasará nada. Y te digo, me acompañó porque precisamente ella no lo conoció, pero yo le platiqué evidencias de cómo te digo, fue un gran amigo mío. Sí. Y Martín Mateo le decía, padre, ¿no? Y ya para terminar, Flavio, te iba a pedir precisamente luz para el término de tu programa. Se llama Martín Muñoz. Ahí sí me hace, por favor. Claro, claro, claro. Muy bien. O sea, le sería todo, pues, Flavio. Te pases buena noche. Gracias, muy amable. Buenas. Por tu consejo. Gracias. Al contrario, gracias a ti. No sé ustedes lo que opinen, pero... Si se suben al camión, al que quieran, la ruta que quieran, la que necesiten abordar, ustedes se van a subir porque necesitan ir de su casa a la escuela, a la universidad, la prepa, a la secundaria o al trabajo. Bien. Y entonces se suben al camión. Les pregunto, todos los que en algún momento nos hemos subido al camión. Cuando se suben, entran al camión y pueden ver, pueden saber lo que todas y cada una de las personas que viajan en el camión están pensando. Así, cuando se suben, en este momento, ya están arriba. ¿Qué están pensando las personas todas, cada una de los que van ahí viajando en el camión? A lo mejor en este asiento está sentada una mujer que es profesora en una escuela y está pensando en cómo hacer la programación que le va a pedir la supervisora y luego está el inspector de zona y se enteró que en las noticias y está pensando eso. Y a un lado de esta profesora está sentado un señor que es albañil y está pensando que ya viene el cumpleaños de su hijo y que está necesitando algo de dinero para poderle comprar el pastel y hacerle un regalo. A lo mejor le compra la autopista que el niño quiere y tiene que hacerle con muchas ganas el trabajo para acabar esta casa que le falta de enjarrar estos dos cuartos. Y luego viene la pintura, le va a decir al patrón a ver si quiere que él también se lo pinte en lugar de que busque otro pintor para hacer el trabajo él y lo más pronto posible para que le paguen esa platita, ese dinero y poderle comprar el regalo al hijo. Y a lo mejor el chofer en ese momento está pensando que está muy cansado porque tiene tantas horas de estar trabajando y necesita el doble turno porque luego no ajusta y que en ese momento tiene ganas de ir al baño. Oye, pero ¿cómo se detiene? Si está manejando en la ciudad y está cuidando que no se atraviesen ni los de a pie ni los de bicicleta ni los de carro, que no se pase el alto. Y a lo mejor, y a ustedes van siguiendo con lo que quieran. ¿Serían capaces de poder entender, saber y conocer lo que cada uno lleva en su mente en ese momento? Se me hace complicado. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque más o menos sería como si ustedes llevan al bebé a la funeraria o al panteón y ustedes puedan decir todos los espíritus que quedaron o que en algún momento tuvo una persona que murió y murió muy conforme con su partida. O sea, yo estoy consciente de que ya estoy viejo, que ya no soy tan necesario, ya mi familia ya creció, ya no me necesitan, ya, ok, ya me llama el jefe y me voy contento a descansar eternamente. Pero a lo mejor en la sala de al lado se llevaron a un muchacho que estaba molesto al momento en que estaba muriendo porque él fue a bailar con la novia y resulta de que había un tipo que le estaba chuleando a la novia y ese tipo cuando él le reclama porque el tipo ya se quiere propasar con la novia, el tipo saca algo y lo desvive y lo manda a descansar allá a tocarle a San Pedro y se fue enojado, se fue molesto porque no era su tiempo, no sé, pero pues él iba a la discoteca, iba al baile, iba al antro y ya lo mandaron con San Pedro y iba enojado. O a lo mejor en ese mismo lugar está un señor que estaba molesto porque murió y la señora no le deja de llorar y le está hable y hable y hable y él se quiere ir a descansar y la señora que le habla y está enojado con la señora. O sea, me explico, no podemos llegar a una funeraria o al panteón y poder decir, en esta tumba murieron una persona que tenía una tienda y su esposa se dedicaba al hogar y en esta otra tumba están unos viejitos que murieron porque un día dejaron el gas abierto y se intoxicaron. O sea, no podemos, no sabemos quién está ahí enfrente de nosotros espiritualmente hablando. Eso es lo complicado. Por eso mismo, y partiendo desde este punto de vista, desde esta perspectiva, es el por qué. Yo les he dicho muchas veces, cuando alguien nota que en su casa hay actividad paranormal, no les hablen, no entablen comunicación porque realmente no saben quién está enfrente de ustedes. Es como ese trillado de, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona, aunque se lo esté llevando feo, dice, no, muy bien, oh, yo estoy feliz, oh, sí, claro, mira, hasta me estoy riendo. Y por dentro, como el payaso, no están llorando. Careta de alegría. Me explico. No sabemos para qué exponernos. Flavio, buenas noches, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Hablando del ser alado, acá en una de las fronteras de Tamaulipas hay un creador de contenido que tiene un canal de YouTube. Él ha comentado y ha recibido anécdotas muy interesantes del ser alado. La pregunta es, ¿puedo compartir estas anécdotas en la página del horror o te las mando a ti vía WhatsApp y tú decides si las analizas dando tu propio criterio? Creo, no sé, necesitaría hablar con los ingenieros de aquí, que sería más apropiado que me las mandes y ya las retomamos si es posible. Si no hay inconvenientes, si no hay problemas por parte de esta empresa y mucho menos con el creador de contenido del que hablas de allá de la frontera. Me explico. Pero, ojo, hay una historia que yo platiqué hace días de un video. Narré lo que platican en ese video de un pueblito aquí en Zacatecas. Tal vez ustedes lo recuerden. Ese relato me dejó impactado. No se ve nada, no sucede nada cuadro, no se... nada. O sea, no hay grabación en video de nada. Solamente la narración. Y si me lo permiten, ahorita lo platico. Es la niña de la carretera. Es la planchada. Es el Catrín. Es el horror de la noche. Y parece que tenemos llamada. Buenas noches. Hola. Hola, hola. Saludos para ti y a todo el equipo de radio y a todo el auditorio. Soy Daniel de Tlalnepantla, México. Me gusta mucho tu programa. Siempre que puedo, te escucho y me da gusto saludarte. Gracias. ¿Te puedo pedir luz para mi familia? Claro que sí, cómo no. Y me pasan los datos. Pido luz a la familia. Claro que sí, con todo gusto. Bonita noche, petición de luz. Con todo gusto, gracias. Llega llamada. Les iba a platicar una historia. Recuérdenme que se me fue. ¿De qué les iba a hablar? El tema, el tema, el tema. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quisiera... Ya me acordé. ...traticar lo que me aconteció. Ajá. Cuando vivía yo en Chapa. ¿En Chapa? ¡Uy! Estaba embarazada y la familia de, bueno, de mi esposo que me casé, me obligaron a ir al pancón y asistir a donde yo no quería, ¿verdad? Ajá. Y se me murió mi niño. A los tantos días que se... esta señora la sepultaron, se me murió a mi chiquito. Y, pues, desde entonces traigo un rencor y un odio contra esas familias porque, pues, sí, me obligaron a ir a un pencón y estar a fuerzas oyendo que sus... ...reces y todo, y nada más que pura borrachera, tamales, tequilas y todo. Eso es todo lo que te quería contar. Y no, no está bien que vayan las embarazadas a los panteones, ni mucho menos a los hospitales. Ya. Bueno, eso es todo, Flavio, y gracias por escucharme. Al contrario, gracias. Buenas noches. Yo no podría decirles si fue el haber ido al panteón, si fue el coraje. Podría ser el coraje. Sé de una familia donde la mujer está embarazada. Vivía en la casa de su mamá. Un día de buenas a primeras llega el hermano. Discute con la hermana, la embarazada. La corre de la casa. Obviamente, pues, ella se sale de la casa. Le habla a su marido. Él le dice, pues, vete a tal lado. Yo ahorita paso por ti. Pero eso generó un sisma en esa familia, una ruptura, una fisura que jamás se pudo sanar. Rompieron total relación entre hermanos porque, vamos, al poco tiempo de que la hermana es corrida de la casa, discutió con su hermano, etc., etc., pierde a su bebé. Y, pues, ya se imaginarán, ¿no? El coraje de ella, todo lo encaminó hacia su hermano. El coraje del esposo, la frustración al ver cómo moría su bebé. Pues, obviamente, el coraje lo enfocó en contra del que sería su cuñado. Y, les digo, se generó una fracción terrible, ¿no?, entre esa familia. Así, se separaron totalmente. Y todo, entre ellos, todos apuntaban a que era el pleito que tuvieron ahí entre hermanos. Ibas a hablar del ser alado. Sí, efectivamente. Ojalá y pudieras escuchar esos audios. Analizas y a ver qué escuchas. Ok, me los van a compartir. Gracias. Miren, la historia, a ver si la recuerdo tal cual la platiqué en el día en que lo comenté al aire. Seguramente ustedes, al escucharme, la van a recordar. Esto ocurre en un poblado de Zacatecas. No dan el nombre por obvias razones, pero así lo dejan. Fue en un poblado de Zacatecas. Una persona se dedicaba a la restauración de arte. Y, de pronto, pues, recibe una llamada y le dicen, Oye, este, fulano de tal, sí. Necesitamos una restauración. Sí, cómo no, claro que sí. Nada más que, ¿sabes qué? Es en el poblado fulano de tal, en el estado de Zacatecas. Ah, muy bien, perfecto. Sí, sí podemos. No se preocupe, sí podemos ir. Nada más que, ¿sabes qué? También, este, aparte de la restauración de pinturas, queremos que nos restauren puertas, que nos restauren de una capilla, que nos restauren esto y que nos restauren... O sea, prácticamente era rehacer, ojo con esto que les digo, rehacer la capilla, por las causas, razones y cuestiones que ustedes digan, la tenían que arreglar, reparar. Esta persona dice, ah, perfecto, no se preocupe, este, pues, usted dígame cuándo pueden recibirme para poder ir a hablar y hacer una, pues, una evaluación, el presupuesto. Ah, pues, tal día, ok. Se ponen de acuerdo. Y esta persona, pues, se va en el carro con compañeros de trabajo. Llegan y lo reciben. Ah, qué bueno que vinieron, miren, pues, bienvenidos sean. ¿Ya comieron? Sí, descansan. Muchas gracias. Ok, mire, pues, pásele. Necesitamos aquí, necesitamos acá, necesitamos esto, para, 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 para. Ok, vamos a pensar. Déjenme hago cuentas. Un, dos, dos, tres, cinco por dos, tres, tres por dos. Ok, le vamos a cobrar cinco. Va, es un ejemplo, ¿eh? Le vamos a cobrar cinco. Perfecto, le contestan. Nada más que, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a pagar hasta diez. Es más, yo les pago diez. Usted me pide cinco, yo le pago diez. O sea, le estaban dando el doble. Oiga, pero es que, mire, piense, porque voy a necesitar a carpinteros, voy a solicitar evanisteros, voy a necesitar pintores, que, ok. Ok, curadores y, no se preocupe. Le repito, si usted me cobra cinco, yo le pago diez. Es más, ya desde ahorita, dígame que sí, y yo le pago diez, ya. Cuente con el, el pago de, de diez. ¿Seguro? Sí, no se preocupe. Bueno, ok. ¿Cuándo empiezan a trabajar? No, pues, mire, yo necesito ir a avisar, cuando hay tiempos para mis compañeros, necesitamos empezar los de alfombras, necesitamos seguir, y luego, este, tal día. Ok, aquí estaremos. Llega ese día, y llegan ellos al pueblo, al lugar. Ya los estaban esperando, miren, este, van a trabajar aquí. Les tenemos esta casa para que vayan a descansar acá. No sé si había hotel o, no sé. Pero, total, que les dijeron, obviamente era imposible ir hasta el poblado y luego regresar. O sea, en la mañana voy y luego en la noche me regreso. Olvídelo. No, eso no. No iba a suceder en la vida. Total, ¿no? Pasan los, las aclaraciones, esto, lo otro. Pero, nada más que saben que, una cosa, una sola cosa, arriba no. Si necesitan subir, arriba no. Necesitan pasar con el monaguillo, el capellán, el encargado que les vamos a dejar para que él haga las cosas que ustedes necesitan de ahí arriba. Ok, muy bien. Entonces, pasan los días, y ellos llegan a platicar que, pues sí, obviamente, entre el trabajo, ellos se daban cuenta de que arriba se oían pisadas. Alguien estaba arriba, pero les prohibieron subir. Total, ¿no? Ellos estaban trabajando abajo. ¿Qué problema? Un día, ellos necesitaban subir y no estaba el encargado. ¿Y qué hacemos? Pues, este... Pues súbete. Oye, pero... Pues nadie dice nada. Tú súbete. No creo que llegue. Ya tenemos esperándolo sabe cuánto. Total, ¿no? Que se suben dos. Suben las escaleras. Repito, era una capilla. Llegan ahí arriba. ¡Oh, sorpresa! En la parte de arriba de la capilla había como celdas. Y en eso ellos se quedan, pues, intrigados al llegar allá, esa parte de arriba, viendo que una, dos, tres, ocho celdas de este lado, un, dos, tres... y cinco de acá. Y en eso que estaban viendo ocho de este lado, cinco de acá, y en eso que estaban, repito, viendo esto de acá, de una de las celdas de las... donde estaban las ocho, sale caminando algo que ellos no pudieron definir porque, pues, es algo que no era natural. No era un hombre, aunque tenía el tamaño de una persona. No era un pájaro porque parecía una persona. era algo muy grande que tenía alas. No era un animal conocido, no era un guajolote, un buitre, un cóndor, no. Era otra cosa. Se bajan los que habían subido despavoridos, cierran, obviamente, las puertas y bajan y abajo describen lo que acaban de ver. Llega el el encargado y obviamente se da cuenta de que ya habían subido. Les dije que no subieran, que para qué, me tenían que esperar y que... A ver, ¿quiénes subieron? No, pues, que este y este. ¿Saben qué? ¿Cuánto les falta para que terminen? No, pues, ya realmente nos falta poco, necesitamos esto y esto de ahí arriba y va, pa, pa, pa. Ok. Déjenme reporta. Oiga, mire, padre, que ya esto y el otro y que demás... Llega. A ver, venga, la encargada y los que subieron. ¿Saben qué? Tú me cobrabas cinco. Yo te dije que te pagaba diez. ¿Sabes qué? Te voy a pagar quince. Pero de esto que acaba de pasar no quiero ni una palabra. Si ustedes empiezan a decir, voy a buscarlos y ya verán. ¿Qué fue lo que vieron? Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes. Y bueno, los invito a que me acompañen diciendo, señor creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por María de la Luz, Francisco Javier Hernández, Estela Martínez, Isidra Molina, Manuel Martínez Gómez, Gerardo Hernández, Martín Muñoz, la familia Guerrero Rodríguez, Rodríguez Castorena, Rodríguez Aranda, Rodríguez Campos, Rodríguez Serrano, Mari López, Ingrid Lira, Patricia, Ruiz González, Telésfora Lara, María del Refugio Collazo Hernández, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Angélica María Gutiérrez Segovia, José Miguel Luévano Castañeda, Juan Carlos Padilla Reyes, señor Gerardo Silva, Naomi Elizabeth Muro Morquecho, señor Alfonso Parga Rosales, Maricel Andrade Galvez, Elías Vargas Tapia Andrés, Romo García, y todas, todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, así con tu luz y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así terminamos con la petición de luz y con el programa, el horror de la noche de esta noche. Les agradezco su presencia, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme. Les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es sólo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias!